Ahora Baby Extreme, Puma de Oro, que tiene un poder de recuperación inmediata. El rompecaras para el Puma de 24 kilates y después péndulo sobre la zona media. Baby Extreme aparece con este movimiento que puede ser definitivo. Cuenten uno, cuenten dos, cuenten tres. Eliminado Puma de Oro. Eliminado el Puma de 24 kilates, pero no es el capitán. El capitán es el hijo del pirata Morgan. Y Baby Extreme ahora se percataba y viene con cachetada guajolotera. Lleva lo más alto de este cuadrilátero al hijo del pirata. Que después lo terminó revirando en cuanto al castigo se refiere. Y prepara la cruceta. Este movimiento que le ha dado muchísimos resultados y triunfos al hijo del pirata. Cuidado la cruceta. Se rinde, no se rinde, no aguantó. Baby Extreme, señoras y señores. Así que el resultado, la victoria va a ser para el barco del pirata. Porque Baby Extreme era el capitán de los Mexa Boys. Así que el hijo del pirata Morgan, Puma de Oro y Águila Roja se llevan el triunfo. Pero esto no queda aquí. Ellos vienen a destrozar a todo, todo aquel que se le ponga enfrente. Y ya se van hasta las primeras filas. Allá, allá desarrollándose las acciones. Águila Roja recordándole quiénes son los que dominan en I, doblá, regé. Y ahí estaba el sillazo. Pero esta es la presencia del hijo del pirata Morgan. Y bueno, la verdad es que un triunfo categórico del barco del pirata. Oye Diego, pero deberías tener...